Hola, 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 ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos probando un nuevo sistema, una nueva herramienta de comunicación. Se trata de la instalación de una normalita GoPro en un taxi. En este caso es un taxi que manejo yo. La idea es ir haciendo entrevistas a medida que se va realizando el viaje. Por ahora los pasajeros van a ser compareros de distintas agrupaciones. Gente de los sindicatos. Y todavía que como hay un taxi que quiere participar y que cree que quiere comunicar algo. Estas notas después las vamos a visitar. Las vamos a subir a distintas páginas web y a través de las redes sociales. También ya tenemos interpretado a gente, a periodistas, políticos, concejales principalmente. Deportistas que se han copado con la iniciativa y se van a sumar. Este lindo proyecto, esta es la lectura nueva. Hace ya unos 15 días hemos grabado algunos programas con los compañeros de la agrupación Atis. Y con el operador Silvio de la empresa RapidTaxi. Igual esa cámara nosotros la habíamos retirado. Por lo tanto la persona que no hace la edición. Necesitamos su tiempo, digamos. Para contestar más. Necesitamos su tiempo. Parece que debe ser el que hayan. Porque ya se decidía para editar dos videos. Pero bueno. Por eso hemos decidido comprar una cámara propia y hacer nosotros el trabajo. Quiero agradecer a los que van a ser los conductores de este programa. Ahora se van a escuchar una voz porque llego a buscar al compañero. Eh... Los que van a ser los conductores del programa. Que van a ser el compañero Omar Piedra y Sebastián Ferrer. Más conocido como Chapu. Ellos van a ser los conductores de este nuevo Magazine. Así. Fuera lindo. Eh... También quiero agradecer al compañero Raúl Ferrer. Eh... Que va a ser el encargo de editar estos videos. Y lo que no sé es que parte hago yo. Bueno. No sé. No hago nada. Ah. Esto estoy haciendo nada más. Esta es la carta de presentación. Y nada más. Y después ya desaparezco. Eh... Bueno. Vemos. Como funciona este videito. A que en el momento que estoy hablando. Me los transmite a través celular. A la imagen. Eh... La verdad que esta buena la camarita. Fue una buena inversión. Veremos. Que sale de todos estos compañeros. Esperemos la participación de todos. Y todas. Y... Hasta la vista. Baby.